¡Suscríbete al canal! Disculpen, ¿qué? Dicen que se espere tantito, que ahorita que tengan una chancita, la tienen. Ya entendí, sí, ya lo entendí. Ya lo tengo, ya lo estoy viendo. Tengo el papel perfecto para ti. Y vas a ser el ángel. ¡Qué! ¿Qué? 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 ¿Ángel? ¿Ángel yo? ¡Hasta aquí llegué! Ya me llenaron el buche de piedritas. Les aguanté sus pasos de respeto, sus malas actuaciones. Pero esto... ¡Uy! Jefa, ¿qué quieres? No se olviden de la oveja que ladra. Sí, esa oveja que ladra es la peor. A ver, ya estaba en el apartado de malas actuaciones, iba implícito. Pero como que no ha quedado muy específico, ¿no? Ah, ya entendí qué quiere decir implícito. Como que no quiere venir sus sentimientos, pero la mera neta es que básicamente usted apesta. ¿Qué? Bueno, no tanto así, pero para interpretar al señor de los infiernos, no tiene ni el tipo, ni la energía, ni la voz que se necesita. Perdón, señor de los infiernos, a Satanás. ¿O Satanás? ¡Auch! ¡Cancho al ego! ¡Sapre por andar ahí, es irrespetuosa! ¡Fíjate de amor! ¡Aaah, posible! ¡Sí, pensé que estábamos jugando! ¡Ya! ¡Silencio, subhumano! ¡Error de ADN, falla de la evolución! ¡Error de la creación! ¿Cómo se atreven a...? ¡Ay, este! Jefa, dos palabras, por favor. A ver, ¿qué quieres? ¡Me cortaste la inspiración! Sí, jefa. Lo que quiere decir el director es que usted es un mal actor. Mire, vamos a inhalar, a exhalar. Vamos a... ¿A quién tiene su pancita? ¡Maripositas! ¡Qué cosas, unicornios! ¡Soy un demonio! No voy a pensar en tus ñoñerías. Aparte, te recuerdo que a mí me dan alergia a los gatitos. Y no voy a dejar que esto se entre en mis pulmones y tampoco las maripositas ni los unicornios. ¡Qué asco! Jefa. Ay, significa que ellos quieren que haga el personaje de Ángel. Eso significa que... Piense. Bien fácil. Que son un par de despistados que no se dan cuenta, ni siquiera reconocen cuando tienen al señor de los infiernos en frente de ellos. ¡Eso es! No, jefa. Bueno, significa que no han hecho el ensayo de la emociación. Cierto. Tienes toda la razón. Ay, me choca cuando uno planea con tanto tiempo de anticipación y resulta que no caen en la etapa. Es una falta de respeto. Pero aún tenemos tiempo. Debemos y tenemos que impedir que los pastores vayan a ver. Bueno, ¿te vas a poner en disfraz o no? Humano, patético y lamentable. ¿Qué no entiendes que no soy un actor como los demás? Soy Satanás. El señor de los infiernos, el ángel te ha ido que sus caminos a quedar al creador. Déjame subir a la silla. Si no me alcanzas la vez. Bueno, ¿te vas a poner en disfraz? ¡Gracias! Gracias por ver el video.